¡Suscríbete al canal! 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 sale a cortarle un dedo sale a cortarle el bigote a nori se acuerda y yo también tengo igual nori espiola o sea me echó porque porque no trabajaba ningún día y está todo el servicio pero bueno yo agarrar luca amigo que luca un toque más turbio y está más lejos y decir a mí ya todos así activamos más con lo de la parte de la patente y todo eso hablando de matar y cortar los dedos de mecánicos hay un mecánico el otro día que te acordás que no insultó todo hizo que me tener en cana así sí 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 qué onda ese mecánico bueno es ese nada es decir ahí o sea qué sé yo no lo vi más me desperté con creo que sí no sé yo me desperté con una herida de bala y viene este pibe que recuerdo que me además me contaron algunos pibes que me guardé en lo mecánico y se me hizo el picante lo fuimos a buscar y termine con herida de bala y encima el chabón viene cuando me está restando la policía viene me dice que el que disparó que no sé qué me echó al frente y me mandaron el verdadero pepe claro un pan lo que ya tenemos bastante data de lo que sabemos el sapo pp que se maneja en un lg rojo y negro y en un coquet rojo rojo y negro y en un coquet negro descapotable así que estaría bueno para casarlo en la que lo casamos a ese lo llamamos a lo otro y le cortamos la yugular bro siempre camino dijiste que se mueve en un elegí así el el rojo y negro bueno acabo de haber publicado un elegí de rojo y negro a donde ya rápido qué onda compa qué hace valentino venite ya para rotundus que hablamos acá pero te quería decir algo en el turno ok qué onda todo bien escuchar me sabes que acá bueno acabo de ver lo que se que le comenté boludo quien que llegó a ver mi primo primo suyo de retro lg full tuning y contactarse el 4 no sé qué pero y viste viene allá a ver para un toquecito carlonga que justo me están llamando por teléfono ahí está que decís y el primo ese que te conté que querían ir acá porque estaba conmigo a la otra ciudad boludo y anda viste anda en la movida de la falopa y eso y a la mierda ya vendía vendía mucha droga así pero se tuvo que viste por unos quilombos que tuvo no sé si te interesa que estábamos buscando o si querés tener una reunión o algo o sea yo le dije nada más que laburaba por una gente igual por eso ok vos decís que tiene potencial ahí para al menos vendernos un poco de droga en la calle mover la droga y para mí vos sabés como siempre yo le dije mira loco yo confío en vos en la primera te meto un tiro ya se lo dije acá estoy abajo del moche ah bueno olvidate listo entonces no tengo culpa si le meto un tiro si hace algo mal si tengo tu aprobación y yo le aclaré que con esta gente yo me vengo manejando bien y tranquilo que si se mandan una cagada me cuetean a mí también y yo antes que eso te cueteo a vos le dije te puse un chumbo en la cabeza para que te des una idea de una entonces compañero vamos 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 entonces ahora nos regrupamos cuando va a estar tu primo estos días hoy o cuando no lo tengo acá al lado mío ah listo bueno entonces ahora en un toque te paso ubi anda con los colores a la ubi que te paso y lo citamos ahí y lo probamos a ver que onda ¿cómo se llama el primo? vos querés James ok ok pero decirle Jaimito Jaimito el que le tierran todo el pito le voy a decir exactamente exactamente escuchame exactamente pero vos que yo estoy con camisa común me entendés yo le dije como no quiero mucho como primero lo quiero curtir un poco claro yo me quiero hacer como que yo laburo para ustedes me entendés claro 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 a ustedes si pero yo voy así yo voy así como estoy me entendés querés que te apuñales ahí tipo una normalcita o no no mucho no quizás y me parece no 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 si 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 no 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 para acepto acepto decirle bueno voy a contactar con esta gente ahora yo tengo un trámite bla 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 te vas te vestí de rosa venía en la rotonda íbamos todos juntos porque somos acá somos tres en la rotonda viste para hacer un toque más de bulto bueno le digo que lo van a llamar a él entonces dale dale vos tenés el número o no si si yo tengo el número de él decirle que cuando te manden la uvi vos se la re envías a él dale le voy a decir que quieren hablar ustedes con él y que yo no esté para que no lo comprometan jose marial y torti rey nos vemos dale chao valentino listo compa que onda entonces esto que me estaba diciendo no 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 es el mismo no es el mismo número y es que no importa que sea el mismo número donde está y pero anda sabe si el chabón lo vende capaz que porque se debe dar una idea de que lo están buscando y no creo que sea tan boludo a ver va a anotar al final está entre el agro gracias por eso bueno compa me acaba de llamar acá el salchipapa en el orto me dijo que se estuvo hablando ahí con un primo de él que anda vendiendo falopa de nuestra ciudad y como que lo trajo para la city y como que prácticamente le estaba ahí pidiendo trabajo así que nada en la primera que haga más le damos un tiro pero al menos no lo quiere presentar así que más que nada por el salchipapa vamos a tener una reunión con el chaboncito y vamos a quitarse la así que vístanse ahí de los colores ahí represent y nos fuimos yo voy a buscar ahí mi auto voy a buscar a a pantene culo en el pene dale dónde está decime que lo voy a buscar yo que ya estoy en camino estoy en kilómetro fue estoy acá con el auto ok dale listo siempre camino flexing flexing guato yo tex meseta blanel parito no 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 me la conté que se me rompió el garage amigo la concha de tu madre ¿tienen autos gángster ustedes o tengo que sacar los míos? yo no tengo o sea tengo el banshee pero está roto que es el que gángster entre comillas que es el que uso para la banda tengo este pero no tiene nada identificativo rosa ok ok bueno entonces voy a hacer la de la pestaña martine bro dale para que voy a dejar mi moto en la rotonda para que alguien me la cuide ahí debe estar coso cuidame la moto si siempre camino flexing flexing guato chichi chichi no será juanluis espineta bro no no sé quién es gente no sé dea 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 es el cun gente es paulo londra gente es visa rap gente visa rap 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 es de toque ya son las 12 amigo aprendí re tarde hoy arre que siempre aprendí a mi memoria mañana es el día de la madre guacho así que mañana voy a estar full con la madre bro disfrutando a la familia y ustedes deberían hacer lo mismo pendejos de mierda 99 millones tiene flexing pa olvídate que llega a los 100 rey y el remis de tiago amigo sale el 30 el 30 de octubre sale el temita con el tiago bocho ese tema está muy épico amigo la rompieron todos el sd así que ojo al piojo pa que se va a pegar el tema ese y si fuera por luis che amigo igual sería épico que te hagan ck boludo no sé y por tener un funeral todo amigo la gente la revive bro a ver cuánta gente de la city va a mi funeral bro que onda lo pibe una bolilla falla fe eeeh escuchado pará que vamos a hacer entonces boludo vamos a una reunioncita la ruta bueno vamos a mover al garage de acá si cambio los autos y venga uno conmigo así agarra un auto hijo de mi yo voy con este fue este fatal tiene la linea si si anda con este el resist lento aparecieron todo lo de reparación ya guau que tan rapido que aparecieron si no hay ninguno había 41 tenemos 41 eh me imagino que los movieron quiero pensar eso no tengo todos los autos roto esa cosa acabo que paja no ser meca la puta madre no antes le falta una rueda compa una rueda le mande a revicocho pero no lo saque what donde estan el garage de grow de garage to get ah no venian a pintar las placas no no estamos sacando autos ah sacame una camacho esta es la camacho amigo tengo esta la camacho la camacho esta en gc boludo ah tranqui vamos por ahí uy no tiene nafta por lo que se ve no che donde era la ubicacion que fuimos con ricky y los camellos te acordabas o vamos a esa eeeh si aca nos va a venir dale vamos bueno vamos a seguir a salchipapa en el orto hola hola Voy a bajar si querrás el izquierdo adelante ¿Por esta? No, pero abajo, abajo No pará, ¿no era acá entonces? ¿Quién va a la camioneta negra? Ah, yo, pero el que tenemos que seguir era Salche Claro, ahí, pero abajo, la anterior Atrás ¿Estás seguro? En los canales Sí, sí, amigo, es acá abajo, en el puerto este ¿Para qué lado fuiste? No, que se diga, ¿no? ¿Para dónde fue, boludo? Esperá, ahí lo busco, esperá Allá hubo vibro Te vi Y yo te vi pasar Por lo que la verdad que me gustaste Quiero molestar Ni que tuvieras 14 años, Carlonga ¿Cuánto años tenés? Pero chupame la pija Tenés pinta de ser fan de ese tipo de music igual, bro Nah, chupame la verdad, vos Dudo que lo tengas hasta de rinco A ver, no me compare a George Carverga con Nathan Viral, el enano, bro Que con ese está mi pajero, imaginate A la mierda Hasta sabe el nombre del enano Yo nada más pensaba que se llamaba el enano Listo Confirmado Fan De Viral Tuve la pija Y mirá que no puedo hablar más Porque no soy vos Uf, amigo Mirá de dónde sacaba el mosquete el turro Ahora en la reunión tenemos que traer armas ahí bien porongas Para mostrar poder, rey Con la bigota, ¿sabés qué? Bebota, bebota, bebota Ese Buri, bebota, bebota Qué bien que estaciona el Salchipapa, la verdad, ¿eh? Es mejor No, pero ¿por qué no iba a poner los pozos acá? Yo no sé, porque se me viene a la mente un pequeño niño subiéndose a un techo Así que lo voy a volver a hacer Además está, porque está toda humeando Bueno, que vayan dos allá a la puerta por donde él tiene que entrar para cachearlo Sáquenle fotos, fotos a la patente, todos los datos Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Yo voy, yo voy, yo voy Yo quiero, yo quiero Pene, querido Ponlo las patas No, mirá el violador Te doy un filo de mierda ¿Está viniendo? ¿Está viniendo? Es que la verdad No sé Lo que va a pasar Ve, ve Cuando estás a mi lado Me siento pelado Andá, tío, pa' un techo ¿Qué ve? ¿Dónde me quieran a mí? En la puerta No, no, yo voy en la puerta Yo voy en la puerta Que él se quede por algún techo, si quiere Uf, amigo Pongo un tome aquí arriba, mirá ¿Qué pinta usar el mosquete, boludo? Nunca usé un mosquete, nunca ¿Ustedes qué dicen? ¿Se me ve facha o no? ¿Se me ve fresco o no? ¿Pana? ¿Quién es el sultán ese? 200 metros 200 metros Sí, un sultán blanco es mío ¡Tum! ¡Tum! Just queda apretada No sé Lo que va a pasar ¡Upa! En primera persona está épico, amigo Mirá, tremendo pene Está muy bueno que se le puedan cambiar los colores, boludo El tint rosa Voy a decir que caes un par de pa Un par de palomas, ¿sí, gente? ¿Usted qué dice? Mirá, amigo La cabeza tiene el tamaño del puntito blanco ¿Lo mato? ¿Corto el rol acá? Esta mira bastante facha, amigo Porque se me ve la espalda, todo Es que estos son los juegos piolas que a mí me gustan Los juegos que se ven así, boludo Porque en primera persona no me ceba, amigo A mí me ceba que el personaje se vea la facha ¿Eh? Mientras mata se lo vea la facha, bro Que se lo vea fresco al pana, ¿ves? Mirá, estoy fresquísimo yo, pana Es que la verdad No sé lo que va a pasar, baby ¡Boom! Amigo, me quedé muy manija de usar mosquete en la guerra O lo hubiese intentado usar mosquete a menos ¿Cuándo estás, a mi lado? Mirá la pata Vamos a ingresar con el sultán Para el galpón Está limpio Todo menos tus pies están limpios Y el culo de tu hermana Está muy buena esta Uy Igual es más épica de noche esta Uy Va a proceder a hablar a ustedes, jefe Sí, sí Me tomo mi tiempo En llegar Perfecto Avisenle que grite Recuerde subir la voz Tiene su cuerpito, eh ¿Cómo le va, compa? Buenas, mi grupo ¿Todo tranquilo? Todo está bien Me dijo acá su primo, su amigo, no sé qué Que usted andaba buscando laburar con gente como nosotros Mi primito, sí, sí Tu primo ¿Y qué onda? ¿En qué te especializás? Me dijo que andaba vendiendo droga por otra ciudad Y que andaba moviendo todo lo que es esto Marihuana, meta y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, sí, justamente De donde vine Hacía ese tráfico, digamos De negocios De personas De armamento Y esas movidas ¿Tráfico de personas también manejaba? Sí Ah, bien Anda entonces informado De la movida delictiva Me gusta Me fui por eso Nos tenían medio apretados Y bueno No tuve que ir ¿Y hace cuánto está en la City? Estoy llegando a la hora que me mandaste Bayer Repetí lo que justo hablaron por radio ¿Qué? Llegué hoy acá A Los Santos Llegué hoy Ah, hoy llegaste a Los Santos Ok ¿Y cómo es tu nombre? Mi nombre Jaden 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 Smith Ese mismo No Jaden Williams Jaden Williams Perfecto Acá tu primo me dijo que te decían el Jaimito ¿Por qué te decían el Jaimito? El Jaimito Sí Porque soy un chiste Porque soy un chiste Perfecto, Jaimito Pero el chiste de los buenos Un buen chiste, espero Porque si no queremos tener un descanso Tampoco trabajando para nosotros, Jaimito ¿Alguna vez usaste una Eta? Ese Ese mosquito El mosquito mismo, exacto Esta Cuando era yo chico Tenía uno alrededor de 4 o 5 años Mi viejo me enseñaba a cazar palomas con esta Hasta que una vez se cruzó uno Que yo creí que era una paloma Y era un sapo ¿Sabés cómo la atravesó La bala del mosquito, no? Me imagino A los 6 años, padre A los 6 años mi primer asesinato ¿Vos te pensás que yo tengo paciencia Para aguantar pelotudeces? Entiendo, entiendo No, no, claramente no Perfecto Entonces Está más que claro Decirte que en cualquier falla Que tenga nosotros A mí me chupa la pija Que sea primo, hermano Tío, sobrino de Salchi Te mato a vos Y a Salchi De rebote Por hijo de puta ¿Me escuchaste? Más claro que la coca Perfecto Bueno Entonces vamos a hacer eso, compañero Nosotros te vamos a dar una oportunidad De que trabajes con nosotros Te vamos a ir dando droga Para que vos vayas vendiendo Y te vamos Seguramente Ahí De a poco te vas a ir ganando La confianza nuestra Y van a salir cosas Un poco más pesadas Nosotros Andamos manejándonos ahí Por la zona de la rotonda ¿La conocés? ¿O no? No llegaste a verla nunca Todavía en la ciudad No, no, no Se ve de lejos Porque es como un color fucsia Que brilla en toda la ciudad Más o menos Que todos se dan cuenta Que ahí pisan Y son pollo Imaginate Que una vez vinieron Uno de Violetita La rotonda Violetita La rotonda Violetita Decían Lo esperamos con Aca Lo esperamos con Mosquete Con ADP Con todo Y se cagaron las patas Tremendo traicas fueron Pero bueno Ahí Para que aprendan A no meterse Con lo verdadero pesado De la City Ese era Ese era un chiste A eso capaz Había que Que poner el apodo De chiste Pero no Ese tipo de cosas Va a pasar bastante seguido Porque ahí estamos En la rotonda Y hay un par De chupaverga Ahí que Que siguen Haciéndose los pioles Merodeando Viste Uno de Azulcito Otra gente También Vestida de colores Distintos Así que nada Si vos querés Diversión Al asesinar Y placer Al matar Sapos Y todo tipo De hijos De mil putas Están en el lugar Correcto Compá Estamos a tener Laburando Y estamos a tener En cuenta Para mucho Otro Otro trabajo Ahí de De la rotonda Ok Perfecto ¿Está dispuesto Entonces A trabajar Con nosotros? Dispuesto Compañero Perfecto Uh La concha ¿Me escuchan? Sí Ahí tenía un toque Conjuntiviti ¿Yo solo? ¿Tuve conjuntiviti Muchachos? Sí Por mi lado Sí Ok Bueno Si no hay nada más Que decir Entonces ahí Vamos a hacerle La iniciación Al pequeño Jaden Ponete de rodilla De rodilla Te quiero Te quiero de rodilla Pa Perfecto Muchachos La iniciación Ya saben cual es Hay que bautizarlo A Jaden El círculo Yo pensé que le teníamos A cumplir La galletita ¿Qué decís Jaden? ¿Vamos a jugar a la galletita O qué? Pará que me bajé Dos veces los pantalones Viste Parece que no estaba Muy bajo Ahí está Bueno muchachos Ya saben Cómo a la cuenta De tres Lo entramos A bautizar Faltá vos Compa ahí Llená el espacio Que falta Que este no se va Sin estar bautizado Dale compa Uno Dos Tres Bautizado Pa Toma eso Perra Y si Si le meto A la boca No te bancás Un menos Pelotudito Me entró en la boca Que mierda me importa ¿Sabes la cosa Que te van a poner En la boca? Y espero que nada Ok compa Listo entonces Ya está Parate Y cambiate esa ropa Que tiene un olor a meo Y anda a ponerte Una buena ropita Ahí Como la que tenemos nosotros Unos buenos colores Represent bro Y bueno Y hay que Inventarle un apodo ¿No? Para no andar Quemándole el nombre Creo que tengo Uno en mente A ver El Judas El Judas El Judas Y Judas Es una persona Ahí temible Una persona Ahí En la mitología Nórdica Que Venció a Thor Y Después peleó con Odín En la final De la Champions League Así que yo creo que Algo que te representa Bastante a vos Judas No hay ningún Dios Que le haya medado El cuerpo Además En la mitología griega También dicen que a Judas Lo bautizaron en meo Con una cruda en la espalda Así que Creo que está más que claro Tengo que decir el Judas Exacto El Judas O Redada ¿Qué? ¿Cómo? Redada también se te puede decir A vos Redada ¿Qué significa eso? Lo aniquilás a todos ¿Me entendés? Así vas a hacer con la droga A vos ¿Qué le puede decirme Redada? Los aniquilo a todos O les cuento el chiste a todos Yo le pondría a saber cómo Si no El Morano El Morano ¿Qué significa Morano? No Una palabra que surge en 1979 De la mano de Juan José Luis García Un digno escritor y gángster al mismo tiempo Donde en cada una de sus roles Él tenía una pauta que decía La rotonda de los Moranos, bitch Como que quedó ahí medio plasmada, ¿no? En mi infancia Cuando mi padre llegaba borracho Y escuchaba todo el volumen Ahí en el parlantito del auto He hecho mierda esa canción Entonces, bueno ¿Qué sé yo? Me hiciste acordar de eso Porque tenés el mismo pelo que yo Cuando era chico ¿Qué te parece? ¿Cuál te gusta más? ¿Entre Morano y Judas? Y Redada O sos sordo Ya te olvidás de las cosas O Fede ¿Por qué Fede? Fede Val Le vamos a poner un nombre y apellido El Fede Val Fede Val Digno rockero Rockstar Estrella de rock Gangster Que ustedes quieran Que ustedes quieran Me gustaron todos La verdad Que chupa pija, ¿eh? No Yo le diría el Juda El Juda es el más temible ¿O no? El Juda queda como más gangsta El Juda está bueno El Juda está bueno Ok El Pepe Bueno, Juda Andá, cambiate esa ropa Que está teniendo El tremendo olor a medio Y ponete ahí Una ropita como La que tenemos nosotros Rosadita ahí Si querés ponete Esos lompas Imagínate Preguntarle al Carlonga ¿Vos tomeados Tiene un poco mejor olor Que el Carlonga? Aquí el Carlonga ¿Este el Carlonga? El Carlonga, perfecto Bueno, hacemos una presentación Ahí, formal Ahí tiene al Carlonga Acá tené al Chicloso Habla Chicloso Así escucha tu voz Ahí está Acá tené a Pantene Hand and shoulder Como vos le querés decir Cualquier tipo de De gel para el cabello Es aceptable Ahí tené al El Bayer El Bayer El Bayer Minich Ok Acá tené a El Exorcista El Exorcista El Exorcista Sí, yo soy Copito de Nieves Pero me puede decir Copo Juntos somos Juntos somos Los Bayer No me diga Carlonga Ahí frente a gente Porque bueno No realmente me apodo Me apodo en México Para que les quede claro esto Sí Ok El México El México Mexicano 777 Exacto Así que nada Pequeño 777 Si estamos claro compa Ahora andá Y bueno Que no te vayan saliendo con nosotros Andate solo ahí Hacete un outfit bien fachero Que represente la facha del barrio Y caete a la rotonda Ok ¿Te parece? ¿Algo más? Nada más Lo único que Bueno Cuando no trate de regalarte mucho Andá de civil Cuando tenga que hacer Cuando esté solo Andá de civil Para no cometer ningún secuestro Ni nada Porque tenemos ahí Unos par de chupapijas Que andan buscando La más mínima oportunidad Para hacerse los piolas ¿Viste? Así que Nada Quédate ahí como civil Cuando sea Y cuando esté para Hacer algo turbio Que tenga que ver con nosotros Te vestir de rosa Pero qué sé yo Si te querés hacer una tienda O algo Tampoco usé los colores O sea Fijate Cómo usás los colores Listo Ok Sí, sí, tranquilo Perfecto compa Bueno Me hago ahí la ropita Y los veo Perfecto Hacete la ropita Y caete a la rotonda ¿Sabes dónde es la rotonda o no? Más o menos Guíame ahí en el GPS Perfecto Vení y te la marco Siempre camino Flexi Por la street Que todas las miradas Tienen Quédate acá a la vuelta Se retiran los caballeros Retirad a los caballeros Muchachos Se retiran los caballeros Espere que se vaya Ah, no hay más maletero O entero, ¿no? Eh, no Le faltó pedir el DNI ¿Eh? Te aviso Eh, yo tengo su nombre Completo Le agarré el DNI Le agarré el DNI Ah, está perfecto ¿Le preguntaste foto a la patente? Me dijo que era del primo ¿Quién es el primo? ¿Quién es el primo? Ah, alguien mismo Ah, qué edad Igual por lo que vi El primo sacó su propio patente Ah, sí, sí Yo no me indiqué Es un imbécil No, va Se llama Camuflar Justamente hacer el trabajo Ay, sí, sí, sí Me imagino Uh, por atrás, por adelante La misma pregunta que hizo tu mamá Y le entramos los pibes por los dos lados Ni a tu hermana le siguen doliendo la rodilla, imaginate De tanto rezarme, compa, olvidate Uh, hasta Uy, no me lo conté Que va a pagar el ventilador, hijo de puta El tornado, compa, la verga Che, nos queda re contra cerca esta Ubi Amigo, viene ahí Y no sabía que estaba tan cerca Es que esta la usamos, ¿te acordás? Para la turista Por eso, por eso, sí, sí Para el lotropobólico Sí, sí Che, ¿que se me escucha mal? Ahora no Pero recién se escuchaba un viento anal What the fuck? Bueno, muchachos ¿Qué procede? Pinta Pinta joya Miren el clima Miren el clima Miren el clima Primero, antes de decir algo What? No me lo conté No, pará Tiene que ver No, sí, sí, no No, no Tiene que ver No, sí, sí No, sí, sí Sí, sí Sí, olvidate Hoy, hoy pasé por la comisaría Hace una hora atrás Había como 12 polis Junto ahí, boludo Hablando Así que lo pasaron por fuera Estaban más felitas Che, hoy llamé al Cristian este No No me ha entendido tampoco Bueno, pero tenemos un poco de info sobre él Así que habría que ver qué onda Yo hoy estuve en una reunión con los de Boquita Con las 12 ¿Ah? ¿Qué pasó? No, me estuvieron diciendo que los Crips andaban rompiendo la bola en su barrio Y entonces le di un toque de info de los Crips Y nada Le dije que para qué cosa nos avisen Y lo mandé al que tiene Nation cubierto Que conoce a bastante gente A que averigüe sobre este Cristian No, otro comentario es de la reunión de anoche con los de la Monation 48 298 Que tengo ilegal acá, a ver Y de fleca tengo dos Otra No querían hacer algo con esto de Que estaban en nuestro anterior barrio Voy a mover todo acá Sí, pero pasé a conseguir al sapo Y yo total no tenemos nada Lit Roy Gracias por el sub, bro Ah, eso, muchacho Bueno, ahora le hablo ahí afuera De la rotona Ahora que guardo esto porque Tira la secuencia ¿Qué pasa con el...? ¿Cómo la apodó? ¿Cómo la apodó? ¿Me duda? ¿Me duda? Sí, le va a tener más respeto Está lindo, está lindo Bueno, bienvenido a la rotonda, juda Gracias, gracias Bienvenido, bro Está linda, está linda ¿Está afuera hecho o no? Bueno ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué iba a decir algo? Me lo olvidé Muchachos Ah, bueno, a ver Terminen ahí Salgo como el primo ¿Y qué onda la otra city, juda? ¿De dónde venís? Vengo de una ciudad que se llama Glen Park Glen Park Bien ahí, compa A la verga Escuchan los tiros ¿No? No, no Está derogado este perro Y que debe ser el olor a pata que tiene Deportaste piola ¿Cómo fue la onda? Che, hubo tiros Che, che, hay tiros, hay tiros Se están cagando tiros, ¿eh? Se están cagando tiros Ah, me caí de la casa Ya, vamos Vamos, esto es así Ah, ¿dónde? Por el doble, parate ¿Ubicación? Eh, detrás del YouTube, creo O sea, del lado derecho de la rotonda Ah, retos el teleno ¿Cuál es una moto? Eh, una azul, ¿eh? Una moto azul Oh No, no le pinches Le pinche una rueda Por la duda ¿Pero por qué? ¿Cómo que por la duda? No, amigo, el perro me está atacando a mí No, amigo Y es mío Agarralo a la pata y guardatelo Ahí en el auto El otro día había un movimiento aquí En un barrio acá adelante En cerca de la pelujería Eso, que hay que tener cuidado Compa, ¿me escuchás? ¿Qué onda, güey? Che, ¿qué onda ese azulcito? Un segundo No sé Podría pasar a grabar el sentinel ¿Qué pasa, compañero? No sé Vení, vení, subíte Creo que está en garaje con... Exodia ¿Quién me robó el sentinel? ¿Quién se agarra el sentinel? El auto negro ¿Qué pasa, compañero? Hola 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 Soy ¿Vos agarraste mi sentinel? Sí, la tengo yo Ok ¿Qué onda, compa? Nada, boludo, me pichó la verdad Ah, fui yo, compa, ¿era vos? Sí, boludo, disculpá, boludo Ah Ah, pero te vi así, te vi todo más caro, y que frenate ahí y dije, ¿y este qué onda? No, no pasa nada, compa, no pasa nada, todo peor Tranqui, tranqui, pero Yo creo que con ese es lo mismo, eh Tranqui, tranqui ¿Todo peor a vos? ¿Qué onda, bro? Me va al igual, no confío tanto Eu, eu, se cagó a tiros el lobeto, él fue, eh ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a cargar el lobeto? ¿Cómo? ¿Quién es el lobeto? No, no, compa El lobo, boludo Compa, ¿me escuchás ahora? ¿Qué pasó, mamá? Sí, Marico, ahora sí te escucho, ¿eh? ¿Qué onda? No, mamá, ahorita hay una secuencia todo loca, ¿eh? Venía de allá del garaje B, para acá Y me empezó a perseguir un carro negro ahí por plaza Cubito ¿Qué? Y me agarré tiro con esa gente ahí en el garaje que estaba viniendo para la casa, ¿eh? uno y los otros dos lo agarraron, me escondí lo agarraron al otro y se lo llevaron era un carro negro, un así puruma, así con un polarizado negro y no sé si... el neón creo que no llevaba porque estaba como de di y no vi pero era yo, marico de una, de una, ok, ok, si nosotros escuchamos tiros y salimos de una, salimos de una y es mal, le pinché la rueda a uno que no tenía nada que ver pero era uno de los compas así que... bueno, y ahora, ¿qué onda? ¿dónde estás? pasame Ubi y nosotros estamos todos en la rotonda no, estoy aquí en la rotonda, marico yo vení en mi moto, yo paré en mi moto me caí a tiro con esa gente ahí, me escondí esperé que se fueran y me bajé para acá yo. Ah, joya, joya, de una, dale, listo ahí hablamos ah, listo ¿qué onda la botomía? ¿todo tranqui? tanto tiempo, güey de verdad sí, 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 sí bueno, tenemos ahí a dos personas para presentarte tenemos acá por un lado al compa al del sombrerito este es el exorcista o exodia, como vos le quieras decir exorcista exodia, ahí tenés a nuestro compañero lobobo lobotomía como vos le quieras decir todo lo que te va a caer con esa huevo no respondo exacto, bro igual va, también conocido como el manopla en realidad el manopla el manopla me había olvidado del manopla ahí está y acá tenés un nuevo este este lo tenemos acá lo trajimos acá ya es un primo del ¿te acordás de este chabón el que que laburaba allá en conce? en salchi el primo de ese el juda le decimos ah, listo así que ahí tenés el do el juda el juda ese nombre de donde coño viene más o menos no, allá en 1993 la mitología nórdica el único que pudo matar a Segu bro el juda es perdonación mitología nórdica a la verga si, si bueno ok bueno compa se armó la podrida entonces bueno ah, algo que le tenía para decir muchacho acá ¿cómo se llama? ayer estuve hablando con un chaboncito que me dijo que trabaja en el Amunation que también tiene la Grow y todo eso que el chabón me vino prácticamente o sea yo lo vi de civil le dije que conocía un agente tuve una reunión después con el chabón en la UBI y me dijo que quería protección que le brindemos protección porque le andan robando y le andan haciendo un montón de gilada el gitano se llama he conocido el chabón ah si a ese lo secuestraron bueno entonces salió de redondita porque no que tenía algún contacto de armas porque me dio el arma y me dijo che compadre un soco de su fierro claro y me dijo que si tenía algún contacto obviamente le dije que no porque cualquier cosa si usted quiere brindarle armas es fácil de encontrar obvio obvio entonces por eso el chabón agarró me sirvió eran como la 7M me sirvió porque más que nada trabajaba en la Grow y trabajaba en el Amunetion o sea el chabón no puede proveer droga y armas armas no chaleco y balas gratis entonces llevo un acuerdo ahí que por semana el chabón no gira 20, 25 chalecos y cargadores y y nada y nosotros estamos para él en la que nos diga que se yo me robaron vestido así vestido así vestido así le dije obviamente que no nos hable no nos haga perder el tiempo y que si de verdad quiere agarrar a alguien que nos dé info nos diga nombre apellido vehículo en lo que se mueve nos mande fotos de la cara si es que puede la patente para que nosotros trabajemos más piola y lo buscamos y le damos ahí una advertencia para que no lo joda más y en la que lo vuelva a joder lo vamos a puñalar a todo así que por un lado eso y por otro lado el chabón tenía 2 millones en sucio para lavar también le dije para lavarle esa plata y como tiene la Grow y tiene supuestamente como 20 personas laburando para él puede hacer mucha plata en sucio y le pide exclusividad para que trabaje con nosotros así que nada ustedes si lo ven por otro lado trabajando con otra gente también me avisan que me sirve por ahora tengo que hablar con esta gente para hacer la cuestión esta de lavado y hablar con él a gitanos a ver voy a hablar ya ¿cuál era el número de los guantos? pusele perdón llamadita al Pepe a ver si está en la ciudad al Pepe no, no está no está y el Pepe está cagadísimo compa ¿el propio Pepe? al Pepe no, no, no el sapo el sapo Pepe hay un sapo sí, sí hay un sapo que anda suelto por ahí que lo estamos buscando para cortarle el cuello che ¿dónde mierda? ¿me pasa? ah, no, no, no ¿dónde está el número de prepago de mierda este? este, sí ¿a quién le quiere hablar? a la gente esta de la plata ¿quiere hablarle vos? no, sí, sí perfecto decirle que tenemos 2.900.000 para la va ¿estás agregando lo nuestro ahí también? sí, sí 2.900.000 y que ¿cómo se dice? ¿para cuándo estaría disponible? porque tengo que ver si está el gitanos este el gitano dale otra cosa que quería comentarle que es que hay muchos camellitos que están medio inactivos y no me están sirviendo listo me están midiendo una mierda perfecto o sea no tienen demasiada información lo único que están activos son aquí el el pantene y el K-pop a los demás no lo he visto habrán tenido 3 ventas es más recién me acaban de entregar 5.540 dólares en su cabeza de pene bueno, bien eso camellito entonces ya sabe lo que tenemos que hacer con ello sí, sí, sí vamos a también poder estaría bueno juntarlo a todos y avisarle bueno muchachos buen servicio adiós pum, pum, pum podríamos hasta decir le podría mandar un mensajito que los quiero yo como tengo el dar chat aquí llega a todos que les vamos a pagar que no sé qué y plumba, plumba, plumba para cada uno exacto para los que no trabajaban perfecto entre ellos está la abuela el flow y creo que ninguno más pero bueno usted verá qué hacer hay que hablarle primero decirle qué onda ustedes qué van a querer hacer si van a querer estar activos hay que dar una opportunity ahí y si vemos que siguen inactivos ahí sí ya fue borradita de memoria cada uno un men in black un corte hombre de negro qué ventas tuvieron a ver bueno entonces en otra noticia qué onda el clima de mierda este guacho eso te iba a decir querés que vayas a chequear un poco ahí a ser revoludo en la comisaría el segundo movimiento dale dale andá andá a chequear ahí qué onda la cuestión por otro por otro lado tenemos que no tranqui va el compa por otro lado tenemos que agarrar el sapo pepe este con un chalalera bueno te lo decimos a vos también entonces que vos seguro vas a andar activo por la city toda la info que tenga sobre un chabón que se llame Christian Longford no sirve a nosotros Christian Longford sí, sí ¿tienen descripción de tu género? un morochito hay un morochito que qué sé yo antes se vestía medio de vaquero después gangster no sé siempre lo vi vestido distinto tenemos la data de que tenía un retro LG negro y rojo exacto y un coquete negro descapotable y que andaba con una persona que se llamaba 4K ¿alguien conoce a ese 4K? porque de eso no nos fijamos si no lo encontramos hoy podemos encontrar a esta persona 4K yo lo único que me acuerdo de 4K era el policía este 4K 4K vos dijiste que lo conocías creo que sí me suena escucharlo por ahí ok estaría bueno ver esa data porque de última si no lo encontramos a este porque no tiene el teléfono le buscamos al 4K y lo apretamos para que no diga dónde se esconde el otro hijo de puta dale dale bueno gente vamos a andar ¿qué hacemos? ¿damos un par de vueltitas por la city en la cleta? estoy en poleta cualquier cosa ok ¿vamos en cleta o qué onda? no tengo dinero para sacarla y vamos los autos boludo ¿vos decís en los autos? vamos me he aburrido en los autos y qué sé yo no hay nadie acá en la comisaría de mierda qué polis puto entonces ¿qué onda? ¿damos un par de vueltitas en auto o en la cleta? vamos en auto vamos en auto fue bueno vamos en auto che compa este auto ah no es tuyo este ¿no? el de mi primo ¿tenés auto vos? no nada ok bueno después bueno hoy a la noche ahí cualquier cosa que tenga que ver con droga comunicate acá con el Carlonga con cualquiera de nosotros pero el que más tío está el Carlonga para que él te gire plata iba a decir droga todo eso para ver cómo vendés si vendés piola yo te giro un autito después voy a arreglar la motora ¿cómo? 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 no escuché que si vendés piola que a la noche te contacte con el Carlonga que él está activo y si vendés piola eso se recompensa te puede dar un autito una moto algo eso cuando quieran darme cuando quieran darme denme que yo voy a ir perfecto ahora más tarde después de mañana pasado cuando quieran digan ustedes perfecto Carlonga ¿te acabó? eh 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 pueden ir al taller un segundo ¿cuál taller? ¿el de acá atrás? te sabe si, si, si che, bueno para vos negotomía y acá y al Juga vengan que vamos a mostrarles algo que no le habíamos mostrado vamos al taller muchachos eh antes de venir no lo entren a los autos ni intenten ver qué onda si puede entrar uno a ver qué pasa a ver pero no pasen con los autos o ningún cosa vamos 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 subamos vamos ¿me escuchas? a qué hora cortás ni idea cuando me aburra gente no creo tan tarde porque mañana es el día de la madre pero estoy esperando a que lleguen un par de polis porque me quiero hacer un Ellie amigo ¿cuánto no le hacemos un Ellie? y esas cosas o una holly ¿por qué dijiste que no entramos en los autos Carlos? vos México? ¿me están viendo? no creo que está arriba creo que está arriba ay what the fuck man ¿dónde estás? intenten entrar a pie no que estoy en los canales te lo dije te lo dije no seré yo ah F mi sentinel ah te caíste de la mapeanza si si pero mi sentinel quedó entre entre la cuarta pared y la realidad o sea que bajé yo solo pero mi sentinel se quedó así que bueno está está subterráneo mi sentinel me la conté para pasar a Ubi y que ahí te mando a buscar nada estoy a una escuadra ahí wey ahí wey ¿qué le parece? gracias a Larco me caminé de la federal hasta acá está bien bonito wey mira cuál es la radio bueno tenemos un un acuerdo que cerramos con un mecánico ahí media turbina que es con el que trabajamos un montón de tiempo y le entregamos un par de autos varias veces que nos dio para robar y el chabón a cambio hicimos ahí medio una cuestión que nos convenía uy tengo que guardar un par de cosas en mi bolsillo what que nos convenía a ambas partes y era que nos giró un par de patentes trucha y aerosol para cuando no estemos cuando no estemos tan cerca así que nada después le enseño ahí cómo hacer la cuestión pero entran acá agarren las herramientas que están ahí y pueden cambiarle la patente por si tenemos que salvarlo o algo de eso la quedo ¿dónde estás? que boludo amigo no puedo entrar ya entrate estoy caminando hacia la puerta no voy a entrar no voy a entrar no voy a entrar le iba a decir jefe usted me sacó la llave de ese taller porque de un día para el otro me la sacaron no a ver fíjese alguien si puede abrir la puerta no se agobir no me cargues no me cargues escuchame yo necesito boludo no tengo la llave encima no los veo ustedes si la tienen la tienen los off y la tienen rarísimo no 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 me deja ahí está mirá ahí está que raro amigo tienen que reclamar ahí al gobierno de los Estados Unidos fanta de uva gracias por el sub compa y que opinas lobotomía amigo tremendo mirá compa acercate ahí acercate a esa estufita ido 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 corre la caja corre la caja bueno muchacho me quedo afuera tomando el cafecito no puedo de ese lado acá ahí va a ver que pasa no 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 ahora no está tan caliente ahora está bien porque estaba rota hace poco que raro que te da te quemaba no no te da ahí ahí está ahí está ay la rompió mirá acercate acercate ahí hay que tener cuidado con eso compa está peligroso compa un arma de doble fila más peligroso que los azules eso más peligroso que los azules olvidate rega más que los azules rega más que los azules eso compa bueno nos fuimos gente fuimos afuera me encerraron me encerraron me encerraron la radio 80.5 muchachos aquí que onda lobo en la radio me copian vení te cargo carguenlo ahí al longa me escuchan me escuchan aquí en la radio gente si había unos azulcitos ahí en el mecánico pero estaban solo con remera que mecánico en el santos custom que se salir a arranchar ahí una minita y uno con rastas como el exo rojas ché tenemos que llamar a un meca o no para alguno de confianza ah yo tengo yo yo mañana veo si vivo aquí tenés porque yo acabo de hablar con uno que es bastante conocido pero no es tuning hay un pelado muy sexy y trolo que me vienen a arreglar siempre si si a ese pelado troll lo estoy llamando uh amigo me recate que tengo el bolsillo lleno de cosas para mover a otro lado así que ahora vengo tengo un bolso en el bolsillo tengo 5 radios no sé por qué tan ¿de quién es esta moto? ¿me la prestan? mira mira llévala mira llévala dice el hijo de pols que lenta va la BF si amigo mal escuché que la vaina estaba muy caliente por aquí últimamente si está todo picado compa hace poco estuvimos como 5 días ahí medio en guerra contra un par de organizaciones medio picantes si así así me contaron ahí los muchachos si si pero bueno ahora está todo un poco más tranquilo la city lo que tenemos que hacer ahora es full farmer tenemos que empezar a agarrar los delicados gigantes porque nos quedamos literalmente sin nada sin nada sin nada de nada ¿quién es ese auto azul que está pasando con el hijo? uy rica mira ahí los los otros cagaban arma los otros los helicópteros ahorita no era el mismo pero acá ha pasado alguien me prestaste a los rusos chupaverga eso a los chupesport todos puntos son esos rusos todos ni uno se salva todos puntos si si se frenó ahí se frenó ahí y ahora nos vamos a tener que comer los mocos viste porque no se lo busque siempre ahí el wolf es de ellos amigo el wolf va igual prácticamente no puedo mucho porque está laburando full el wolf está full trabajo boludo mal ahí no puedo disfrutar la curva y está bueno por aquí ¿qué es lo que hacía? y este es el nuevo Sanfonson ya no existe más el otro hay un sol tan fregadito a los cuadras de la ronda saca fotito saca fotito a ver a ver a no para aquí lo voy a dejar por acá amigo es increíble lo que corre esta moto what the fuck siempre caminos tres por la flexi tararara el Fwansunfon bro el nuevo Fwansunfon el heredero del Swansunfon el mejor de todo lo raperu porque sabemos que somos que somos los que somos los 28 la de acá la verga amigo este da el ponta y más o menos ¿eh? si, si tiene los labios tan bonito los ojos se le ponen chiquititos parecen una mano fumar la mano la llamada una otra cosa me cambié un toque de la apariencia mirá a ver oh no me lasco y mirá todo un personaje el no lo sé Rick pa así que cada vez que me das sin mandana decime el Rick o el Nolo el Nolo bro yo siento igualito bro da igual bro a vos no te cambia la fama bro el sapo como que el sapo a ver si hay polis no amigo no hay polis que raro amigo por qué no hay polis cuando cambias la zape pistol son una mierda las zape pistol no no pero igual ahí no guardamos nada ahí solamente es lo que por si hay una redada pero lo que está a mano lo tenemos en la otra casa tiene los labios tan bonitito esos ojos se le ponen chiquitito cuando esa mami me pira yo no sé en qué pensar esos ojitos verdes a mí me quieren matar no sé por qué me quieren si solo quiero para chingar la mamita se preta yo no la voy a perdonar voy a tener que coger bro a la mamita y ese auto qué onda muchachos alguna novedad no 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 se fue nomás ok ok jibijibijau jibijibijay se pone caliente cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo ella es tan choleta por ahí la estantieta qué bueno el tren la otra vez vino un chabón que se llamaba Pablo Escobar acá por la vía del tren va acá en la rotonda a pasarse delito sabés que hicimos lo tiramos lo atamos la vía del tren y pasó el tren y se lo llevaron médico médico estás ahí estoy acá qué onda mira copito voy a enseñarle rapidito cómo es la movida de la venta y vengo rápido ok dale dale señala ahí cómo es la cuestión vente Judas no pero a verte estoy ocupado después vamos a dar una vuelta ahhh decíle que después voy yo bro porque vos no le das bola decíle que voy a caer yo le voy a romper la colita rey le voy a chupar toda la caca decirle a esa a esa guacha tuya estaba hablando con un pibe que me dijo que tenía un helicóptero a la mierda cómo es que tenía un helicóptero viste el Dani del bar del norte sí no no sé quién es bueno es el de la que ya ves del arma ese pibe el que quería lavar la guita que al final no la da a tu compa sí sí bueno me dijo que dejó el bar del norte y que ahora se abrió un cine no sé y me estaba invitando le dije que podía compa tuyo y te dijo por qué no lavar la guita el chupador de penes no es que de ese día ah sí le pregunté le dijo que le habían ofrecido un porcentaje menor ¿de cuánto menor? y como y que se lo lavaron como creo que no me acuerdo pero al 30 o al 20 no sé cuánto fue ah regalado bueno está bien ¿qué hacemos amigos sin poli? ¿qué mierda hacemos? ¿vamos vamos a casar Zule? voy a revisar si hay un anuncio o algo ahí marca what the fuck amigo